De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado, el alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Florobrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va miro en la vía a la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Mi bofe se hinchó, cuando repartieron, de mí no se acuerda, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio, soy el olvidado, el mismo que un día, se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Una herida soy, buscando el salario, maestro de efecto y dando picha en el blanco, que maduflarán, iluminando tu pago. Soy el que quedó, en medio de los ranchos, guacho del fiao, amati y se inventado, hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío, al mazo trampeado voy a torcer un destino, levántate bojón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día, se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas.